Mi querido Libra, ¿qué pasó con esas libras de más? Ya nos vamos a la comedera del año y usted como que necesita hacer más movimiento, hacer más ejercicio, echarle más ganitas a lo que come, porque a veces, bueno, le subimos a las pesas de lo que comemos y a veces ya queremos bajarlo en cinco minutos. Cuidado con la salud, con la exageración de las cosas, con comer mucho o no comer nada. Libra esas batallas del peso, de las emociones. Tú siempre tienes que estar, ahora sí que balanceado desde tu cuerpo y tu mente para que eso no se te deschavete, porque luego, ya sabes, la cajita de la computadora, andamos todos medio locos, deja de estar peleando también con tu salud. Y los amigos te dan seguridad, los amigos te ayudan a lograr algo que te tiene atorado. Y deja de estar diciendo, ay, estoy gordo, estoy gorda, ay, estoy... No, nada de críticas, los amigos te ayudan hasta hacer ejercicio, hacer cosas nuevas y apapacha a la gente que te quiere para que tú puedas valorar y saber que estás amado por tus seres queridos. Libra.